amigos como están estamos a punto de iniciar una aventura navideña más y bueno nos encontramos en uno de los parques que promete muchísimo toda vez que los mismos productores de este parque han mencionado que han cuidado cada detalle de los escenarios que ustedes van a poder visitar aquí todo esto va a ser para que ustedes tengan una referencia de lo que estamos viendo nosotros y así mismo tú puedes determinar si te lanzas a visitar el parque o de plano no hay que mencionar y es muy importante hacer hincapié a que si vienes y llegas a visitar este lugar te vengas abrigado tengas con una buena chamarra con unos buenos guantes porque aquí el clima se encuentra un poco no extremo pero sí con bastante frío entonces este parque se encuentra aquí en la ciudad de méxico no se encuentra retirado se encuentra en santa fe para que tomes tus precauciones también es importante mencionar que dentro del parque no vas a poder usar dinero en efectivo te van a dar una una especie de pulseras donde todos a poder hacer recargas y vas a poder hacer tus compras dentro del parque bienvenidos a navidad ya los invitamos a que se queden a escuchar los villancicos europeos que no no ¡Gracias por ver el video! 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 y de muchísimas experiencias pero también de muchísimos sabores así que salud en honor a todos ustedes pues es momento ya de despedirnos, adiós mundo europeo, nos vemos a la próxima este parque no te ofrece una navidad como la que estás acostumbrado, donde estás viendo a Santa Claus por todos lados, este dato es para que lo tomes en cuenta y pues no no vengas con la sensación de encontrarte a Santa Claus por todos lados, evidentemente si está Santa Claus ahí en el mundo europeo, señor Nicolás pero pues no es como lo estamos acostumbrados a ver entonces vamos a acercarnos a otro mundo y enseguida les platico la experiencia dentro de este, sale pues ya nos encontramos aquí en el mundo nórdico amigos te reciben con una una nevada que se ve bastante bastante real estamos ya justamente entrando a este mundo que híjole yo creo que es uno de los que yo con más ansias estaba 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 esperando inclusive miren estamos atravesando un pequeño puente de madera en medio de del bosque a ver si nos sale por aquí un un lobo y o algo similar un monstruo del bosque porque no sé qué haríamos me pierdo en este mundo miren aquí hay algo muy curioso son como unas piedras encantadas que en cuanto las pisan se encienden no es mentira amigos bien en cuanto la voy a pisar se enciende ven está está súper padre está está bonito está bonito esta experiencia que te ofrece Navidalia está está bastante bonito bastante curioso creo que la palabra con la cual yo podría definir a este a este mundo sería que es algo mágico no sería otra otra palabra y miren si alcanzan a ver tenemos un pequeño una pequeña cascada y en la punta de la cascada se encuentra un nada cantando no sé qué idioma sería pero no sé es como una una hada encantada o algo similar porque ahora voy a tratar de enfocarlo un poquito más bueno ahí creo que se aprecia se aprecia un poco mejor y con su canto amigos los faroles se mueven entonces está padre está padre creo que ya me está encantando en cualquier momento me meto a la a la cascada y pues ya no ya no estoy por ahí haciendo videos ya saben por qué me me encantó el canto de la de la amigos pues acabamos de salir del mundo nórdico del mundo de la nieve del mundo del bosque del mundo del frío de las nevadas de los encantos de las hadas yo creo que sí es uno de mis favoritos de los mundos que hemos visitado yo creo que este es uno de mis favoritos ahorita vamos a entrar a lo que es el mundo mexicano o la gran posada para ver qué nos espera allí digo o sea creo que ahí pues nos va a recordar o nos va a hacer recordar parte de nuestros orígenes un poco de nostalgia no sé ahorita les vamos a mostrar pero esto fue el mundo nórdico ojalá que te haya gustado tenemos el mundo o la gran posada mexicana llena de colores de maderas color blanca los olores aquí son riquísimos yo creo que me llega olor a ponche olor a tamales a muchísimas cosas gastronomía mexicana y miren yo creo que estos colores amigos si nos representa como mexicanos tenemos ahí un kiosquito esto que pues en diversos pueblos de nuestro país vamos a encontrar ahí un 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 kiosquito tenemos mucho más puestos de comida aquí estamos evidentemente en la zona general de lo que es la gran posada hay muchísima gente pero pues eso es lo padre no o sea estar aquí conviviendo con los tuyos disfrutando miren una rueda de la fortuna pareciera que estamos como que en una en una pequeña feria de pueblo de algún pueblito súper súper bonito imagínense aquí estar con sus amigos sus familiares su pareja disfrutando de un momento platicando cosas de la vida de cómo nos fue en el año haciendo alguna reconciliación con tus amigos no sé ustedes sabrán qué es lo que van a platicar allá tenemos una resbaladilla muy muy grande ahorita vamos a intentar subir hace un momento intentamos subir pero pues el tiempo de esperar eran cerca de 40 minutos amigos a pesar de que tenemos el comfort pass eran 40 40 minutos entonces decidimos no no hacerlo pero pues yo creo que ahorita nos vamos a ir para allá vamos a ver qué tal esa experiencia estamos camino aquí a la resbaladilla no sé qué es lo que estoy haciendo pero todo sea por ustedes la última vez que me subí una resbaladilla creo que fue en el kinder y mi maestra Coquito pues me bajó todo raspado de las rodillas y de la cara entonces pues vamos a subirnos lo vamos a intentar todo sea por ustedes porque yo sinceramente no no soy de resbaladillas así que vamos a ver qué tal ya estamos en la zona de comfort pass les dije que te los iba a mostrar ventajas de estar en esta zona tienes un baño muy cerca unos escasos 7 metros 10 metros son baños realmente limpios amigos inclusive la tensión es súper súper deprimera te abren la la puerta para ingresar al baño y el baño pues está súper limpio otra de las ventajas es que tienes un calentador para que no sufras de frío porque si pues vienes con algo ligero realmente no la vas a hacer otra de las ventajas podría ser que es como más íntimo estar aquí no hay mucha gente a diferencia de la zona general que está abarrotado y aquí pues puedes estar platicando si vienes con tus amigos con tu familia con tu pareja es un momento más más privado lo vas a disfrutar un poco más aparte de que pues también tienes la barra de bebidas a unos escasos metros entonces es un área pequeña pero que realmente vale la pena y bueno la única desventaja que yo podría encontrarle a este acceso pues es que si se eleva el precio ya ustedes podrán cotizar más o menos en cuanto está el acceso de Comfort Pass y en cuanto está el acceso general para que veas qué es lo que te conviene más pero pues yo creo que por el clima por la comodidad del baño y por la intimidad si vale la pena yo creo que por ejemplo si vienes con tu familia y alguien no puede caminar mucho muy bien podría quedarse aquí en esta zona calentándose con un rico ponchecito con un chocolate o por qué no con un buen vino tinto y esperar a que lleguen los familiares a que hagan su recorrido y a esa persona la va a pasar aquí súper de lujo entonces esta es la zona valóralo y pues ojalá que te guste ¡Suscríbete al canal! pues hasta el momento creo que todo va bastante bastante bien la verdad es que yo soy una persona muy friolenta y si la estoy batallando bastante con el frío traigo ya un gorro que no me la quería poner pero el clima me hizo ponérmelo porque sinceramente si hace bastante 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 frío así mismo traigo también ya mis guantes pero bueno todo todo chévere hasta el momento aquí en avidalia estamos en uno de los momentos más esperados que es el canticoro este evento promete muchísimo amigos hay muchísima gente esperando estamos ya haciendo una pequeña fila para poder apartar un buen lugar y que ya se los pueda mostrar de una manera padre lo puedan apreciar bien y puedan escuchar lo que nos ofrece este coro entonces estamos aquí en espera batallando con el frío pero espero que ya en cualquier momento nos den acceso y podamos pasar y 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 no hay palabras como para poder escribirlo yo creo que les voy a dejar fragmentos de lo que es el canticorum para que tú te puedas dar una idea más o menos pero si vienes aquí te recomiendo que entres porque es lo mejor que te puede ofrecer el parque hasta el momento creo que es mi episodio favorito del día de hoy de esta aventura navideña pero pues lo vas a disfrutar entonces lánzate disfrútalo y créeme que no te vas no te vas a arrepentir chau y Y pues yo creo que sí te vas a pasar momentos increíbles, momentos que no vas a olvidar. Es un recorrido que yo creo que te lo avientas fácil como unas 4 horas aproximadamente. Pero pues eso fue Navidalia para todos aquellos amantes de la Navidad, de las luces navideñas. Y de todo esto que pues estamos ahorita pasando ya por cierre de año. Entonces fue Navidalia 2022. Recuerda que lo viste con Danzú. Comparte el video. Y si te gustó pues déjanos aquí un like o déjanos un comentario de qué fue lo que más te gustó. Así que te deseo una feliz Navidad amigos. Disfrútenlo, disfruten el cierre de año, disfrútenlo con su familia. Y pues ojalá que todos sus deseos se les cumplan. Chau.